Muy buenos días amigos desde Barbastro, en la provincia de Huesca. Hoy vamos a hacer el GR17, que le llaman Sendero Mariano. Vamos a ir andando desde Barbastro hasta el Santuario de Torreciudad, que está a 23,5 km de aquí. El GR17 es un sendero catalogado solo en este tramo. Cuando esté todo hecho, todo catalogado y balizado y demás, recorrerá lo que se llama la Ruta Mariana, que une el Santuario del Pilar, de la Virgen del Pilar en Zaragoza, con Torreciudad, con Lourdes, con Merichel en Andorra y con Montserrat en Barcelona. Solamente está catalogado, como digo, este tramo entre Barbastro y el Santuario de Torreciudad. Van a ser unas cinco horitas caminando entre viñedos, olivos, algo de carrasca y demás. Y además pasaremos junto al Pantano del Grado, que siempre es un asunto como excitante. Para subir hasta ahí arriba nos va a acompañar la música, como vamos a un Santuario Mariano, de un grupo joven que se llama Hakuna, que hace una versión simpática, como vais a ver, del Bendita sea tu pureza. Pues nada amigos, nos vamos a Torreciudad. ¡Gracias! 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 Ahí es nuestro... Ese es nuestro destino, que es el Santuario de Torreciudad, justo debajo... Es preciosa la imagen esta... ... justo debajo del Kotiella, que es ese monte que tenéis allí, bestial, que está nevado. Justo debajo del Santuario, ahí la presa de... la presa del Grado. Bueno, como habéis visto hemos caminado casi todo el rato por un sendero muy ancho, súper bien marcado Bajando, digamos, hacia el valle del Zinca y seguimos, hemos parado en Costean a almorzar un poquito Un poco de fruta, un poco de agua y dulces y demás Y ahora vamos a parar otra vez en el grado para terminar de tomar fuerzas Para hacer ya el último tramo hasta el santuario de Torrecidad Estaremos un poco más allá de la mitad del camino Hace un día espléndido como habéis visto Hemos atravesado viñedos, hemos atravesado olivos, amapolas por aquí La verdad es que el paisaje y el día acompañan Lo estamos pasando estupendamente Luego si queréis en el último tramo, antes de llegar al santuario os cuento un poquito alguna cosa sobre Torrecidad y demás Seguimos amigos, en un par de horas escasas estamos en Torrecidad ¡Gracias! 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 Bueno, ya hemos llegado a Torrecidad Como habéis visto, el último tramo desde su último avituallamiento Que hemos tomado unas cervecitas y tal con patatas hasta aquí El último tramo se ha hecho un poco demasiado cuesta arriba Habéis visto, es un sendero muy estrecho Sube y baja muchísimo, unas rampas muy empinadas Y se hace un rompepiernas un poco duro Y cuando ya uno lleva en el cuerpo veintitantos kilómetros encima Bueno, ha sido un día maravilloso, fantástico Entonces estamos, veis, ahora os enseñaré alguna foto Pero estamos en la entrada de Torrecidad El santuario de Torrecidad se inaugura en el año 75 El 7 de julio del 75 Viene de una, abajo a mitad de ascensión hemos visto pegado al pantano Una ermita que es de la Virgen de Nuestra Señora de Los Ángeles de Torrecidad Que es original desde hace muchos siglos Y que ahí se veneraba una virgen Entonces, San José María Escriba de Balaguer Que es el fundador del Opus Dei, que era de Barbastro Pues le tenía bastante devoción por temas familiares Y decide construir aquí un santuario inmenso Lo vais a ver ahora, espectacular Pegado al pantano, lo cual le da todavía una mayor Digamos, si quiere así, majestuosidad Y un santuario en el que se honrara a la Virgen Para conseguir la conversión de las almas Dijo textualmente la conversión de las almas Y la paz de las familias De hecho hay una capilla dedicada a la Sagrada Familia Bueno, es un santuario mariano Muy vinculado con la familia, ¿no? Año 75 se inaugura Bueno, viene gente de peregrinaciones Desde distintos puntos del mundo Incluso hay una colección de vírgenes De imágenes de vírgenes Que la gente trae aquí un poco, pues como Motivas, ¿verdad? De dejarles aquí a la Virgen Pues la imagen de la Virgen de su pueblo Una cosa así como un hermanamiento Hemos pasado, os habéis visto Os habéis dado cuenta antes Por la presa del Grado Que esa es del año 1969 Y lo que hace es embalsar el agua del finca Que tenemos aquí el embalse Ahora veréis algunas fotos que os enviaré Os pondré El agua del finca lo embalsa aquí Para la producción de energía Y para el control un poco de las riadas Como habéis visto El embalse estaba hasta arriba No le cabía agua Tenía dos compuertas especiales abiertas Para la evacuación del agua Porque este invierno ha sido terriblemente lluvioso Y entonces, bueno, pues hacía falta Soltar un poquito de agua En fin, amigos Han sido cinco horitas y pico caminando Por una pista súper marcada Ya veis, está muy cuidado Hay señales por todos los sitios Quizás incluso demasiadas Y nada Ha sido una aventura Una aventura más en el palo del capitán Os voy a poner unas cuantas fotitos De Torrecidad Y luego bajaremos a comer por ahí abajo A disfrutarlo Hasta pronto, amigos Un saludo del capitán Tapioca Algún día Seremos coroneles ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.